Cambiamos de asunto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo proyectó el miércoles una mayor demanda de petróleo para el año 2018 e indicó que su acuerdo para reducir la producción con los productores rivales estaba reduciendo exitosamente el excedente, lo que sugiere un mercado mundial con condiciones más estrictas para el próximo año. En su informe mensual, el grupo explicó que el mundo necesitará 33 millones de barriles diarios de crudo de la OPEP, cifra que revela un incremento de 230.000 barriles diarios en relación a sus proyecciones previas. La OPEP declaró que había extraído 32,8 millones de barriles diarios en el mes de septiembre, cifra que señala un aumento de 89.000 barriles diarios con relación al mes de agosto. El grupo de 14 países productores también declaró que su producción en septiembre estuvo por debajo de los pronósticos de demanda, aun cuando la producción se elevó ligeramente. Gracias. Gracias.